¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, muy bien, todo va bien por ahora A menos que aparezca un zombie super... Aquí está el cuchillo que nos dio Cristóbal Gamer Dios, qué traficante de cuchillos Bien, ¿a quién más? A Rocky75111 Sasuke2010 Franks, con una X muy potenciada FranksGames Gamer, no es Gamer, es Games Y Martín Hugo Ugo, como juguemos con Hugo Martín Hugo ¿A quién más? ¿A quién más? A los seguidores de siempre, más arriba los tengo Sí, tengo un blog de notas Estoy haciendo la gran Jura Seguramente que él también tendrá un blog de notas al costado No sé si él también se recordará a todos los usuarios Para saludarlo También le mando un saludo a él Jura631 A GamerDW2 SakiX Criso0 FerucaZ Emanuel, Emanuel que era... Ay, ¿cómo era tu nombre? 1998, ¿eh, maera? Oh, mirá, un blog de notas Para guardar nuestro progreso Comenzar en el hip Parece el interruptor del desagüe ¿Qué? Y bueno Impresionado, lo hace algo Oh, ¿qué es esto? Una fuga de gas Hay una escapa de gas inflamable Pero no me tendría que hacer mal Si pongo la cara ahí Bueno, no sé Esta es la cocina parece ser Ajá Ajá Picante Sí Mostaza Lámpara está encendida Qué extraño eso, ¿no? Oh, sí ¿Qué es esto? Guía de la ciudad Guía de la ciudad Los caminos de nuestra ciudad Queridos ciudadanos Le doy las gracias a los amables y generosos trabajadores de Ambrola Inc Esta Esta es una ciudad abierta y pacífica Las grandes donaciones de Ambrola Inc Se han utilizado en obras benéficas Creaciones Creación de servicios públicos Y para ayudar a mantener la paz de los ciudadanos Qué ironía, ¿no? Ahora se están muriendo todos por los zombies Lo bicho raro El 19 de diciembre del 22 Cumplí Mi quinto año como alcalde De esta bella ciudad Fue entonces cuando gracias a muchas donaciones Y duro trabajo La ciudad pudo reconstruir El ayuntamiento Y crear un hospital Con los últimos adelantos En honor a esta buena acción Me premiaron con una gran estatua Ese mismo año Dicha estatua Esta se encuentra en el ayuntamiento Llegué a esta ciudad Como ingeniero hace más de 35 años Mierda, ¿cuánto año tenía? Contribuía a la instalación del sistema eléctrico Y teleférico Prometí continuar con la tradición De esta bella ciudad Y dedicaré mi vida para que prospere El alcalde de la ciudad Michael Michael Warren Michael Warren Bien Acá no hay nada ¿Por qué me anda lento? ¿Por qué me anda lento? Como que no hay nada, señores Miren, pólvora Oh sí, mucha pólvora ¿A quién le gusta la pólvora? La cocaína de color negro Negra Aquí hay una planta No podemos usar la planta como hierro Bueno Seguimos saludando A FedEx Un gran seguidor F-X-E-X-D D no, solo D Es D-E Así Vamos a poner esto acá No, error Esto acá Levantamos al estilo Resident Evil 2 Leon Oh sí Perfecto Y aparece alguien Muy importante Oh Dios ¿Qué es eso? Calm down lady No soy zombie Mi nombre es Carlos Corporal de Umbrella Biohazard Pasó en la presidencia ¿Qué es tu nombre? Jill ¿Pero dices que te perdias a la armada de Umbrella? Sí Nosotros fuimos aquí para salvar a los civilios Pero la misión fue mala la vez que nos llegamos Wow Oh Dios mío No No lo sé Otra vez Amigo y amiga La tercera vez Voy a hacer esto Voy a correr A esconderlo en la cocina Así lo matamos de una Ahí está Oh por aquí Va a invocar la hinkidama Wow ¿Eh? ¿Qué es eso? Oh Oh lag A eso se le llama lag Dios Miren Destruyó todo Sí Bueno Tranquilo No me va a decir nada más Estoy herido Agarramos esto Oh sí Miren Creo que ahí Creo que si vamos para abajo no va a haber nada Así que ni siquiera vayamos Porque sé que no va a haber nada No hay nada Oh Dios mío Corramos Porque ya ¿Eh? Ya no nos va a dar nada Si lo matamos otra vez Creo que después sí Pero ahora no Muy bien Otra vez ¿Qué querés? ¿Qué sé yo? Ah, claro Y ahí se va corriendo Aunque creo que tuve que haber matado a Nemesis Porque ahora me va a estar corriendo Durante todo el juego ¿No creen? Bueno Bueno ¿A quién más podemos mandar saludos? A Gonzalo Capo A Luis Zelda Luis Zelda Goku A A Eh Ah Divinos War era Eh 147258369 Al Elcero Criticón Eh ¿Quién más? Ah Suite 37 74 6 A Felipe PSX Live Que no sé por qué tiene ese Icono y ese fondo de pantalla Tan extraño Adivinos Clan A la puta que me parió No, 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 no No Estoy al lado Ay, Dios ¿Por qué me está matando? No lo sé Ya no puedo matarlo con el cuchillo Te voy a tener que correr Ah, vamos a matarlo con la escopeta Digo con el coos Paren, paren 3 Hay 7 Hay 7 No, todavía no Falta Bien Nos conseguimos esto El botiquín de ayuda De la mucha ayuda Vamos a matarlo a Nemesis Con no sé qué Con Con la Magnum No Con la Magnum No Eh Con Shell 6, 6, 6 Esto lo vamos a necesitar Eh Fueguito loco Vale Necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bueno A ver, esperen un segundo Eh Acá Vengo por acá Hago acá Consigo la cosa Salgo corriendo Vengo volando Trago en bolseta Vuelvo acá Bien No Entonces Esto no lo necesito todavía Los cables todavía, ¿no? O sí O no O sí, o no O sí, o no O sí, o no O sí, o no Creo que no Pero hay que matarlo a Nemesis De una u otra forma Y si salimos corriendo Como los héroes que somos Ahí estamos A ver Tranquilo, tranquilo Tranquilo Todavía hay tiempo Podemos correr Podemos correr Podemos volar Bien ¿A qué más? Bueno Como ya lo saben A nuestro gran amigo Hercar Camerlot O sea, Fede Ah, no está Bien Nemesis Parece que ha Se ha cobertado ¿Por qué me puse la... ¿Qué? ¿Por qué me puse la vereta? La M92F ¿Qué es eso? Bueno ¿A quién más? ¿A quién más? A The Light Gamer The Light Gaming The Facu Master 05 The Ultimate Gamer 1457 Venga Venga 905 Rogelito Ah, Martín Mistercito 66 Creo que era mister, ¿no? O señorito No, no va a ser señorito, ¿no? Mistercito Bien Ah, también A otra persona Que se ha disculpado Les respeto sus disculpas Que es a David Eh... Que ya... Bueno, se disculpó Eh... Esa es otra cosa... Ay, la puta madre Esa es otra cosa de que hablar Que... Después las contaré mejor O sea, que... ¿A quién estoy saludando? A The Bigs Gamer Ay, Dios Qué difícil Qué pronuncias es Bueno Continuamos Esto se va a guardar ahí, ¿no? Vaya, sea la mía Ay, la escalera loca Ajá Sí Sí, sí, sí ¿A quién más? Puedo saludar A Ogre Juego Sí Que también es un buen seguidor A Tupi 9999 O sea, 9999 Foto B Primer plano de un zombie ¿Quién la sacó? No sé Dice por detrás Primicia Se murió el que sacó la foto Acá tocamos esto de acá arriba No, todavía no Quiero leer lo que dice allá Para que lo vean Es un interruptor Pero el protector Se corre eléctrico No se va a mover No se va a mover Música ¡Gracias por ver!